de la ciudad de Quetzaltenango Continuamos este bloque con información de última hora. Tres cadáveres fueron encontrados entre Quetzaltenango y Toto Nicapán y la primera información que surge es que se trata del jefe electoral de Quiché. Vamos ahora con Oscar de León quien nos cuenta esta información de última hora que está en desarrollo. Adelante Oscar. Buenos días, muy buenas noches. Efectivamente, pues nosotros ya hemos procedido lo que es el centro del Inacid, aquí en la zona número seis de Quetzaltenango, en donde se espera de que se confirme de que uno de los tres cadáveres que apareciera en el kilómetro ciento setenta y cuatro, jurisdicción de la carretera interamericana, sector conocido como la aldea Los Vázquez, pues estaba a la espera de que aparecieran, desaparecieran tres cadáveres y entre ellos se presume que es el del señor Odirio López González, de cuarenta y ocho años, presidente de la junta electoral de, pues presidente de la junta electoral departamental del departamento del Quiché. Él había desaparecido el veintitrés de noviembre, ya se han hecho presentes algunos familiares a lo que es aquí a la, a la, al inacid, ya que el hallazgo se dio a eso de las cinco de la tarde, pero por estar en la carretera, el cuerpo fue trasladado a Quetzaltenango, en donde se está a la espera de la confirmación. Hasta el momento se le está haciendo la necropsia a los tres cadáveres y se espera de que alguno de un momento a otro ingrese los familiares que han viajado de Quiché a Quetzaltenango para identificar si efectivamente es el cadáver de, del señor Odirio López González, de cuarenta y ocho años, y este hallazgo se da a quince días de que se dé la elección de, del alcalde del, el municipio de Ixcán, Quiché, Gloria. Oscar, te escuchamos que no está todavía confirmado, solo falta que los familiares lo logren identificar o hay algún otro procedimiento? Efectivamente, lo que sucedió es de que a las cinco de la tarde fueron localizados los cadáveres, seguidamente los trasladaron al, al, al inacid, cuando vinieron los familiares de Quiché, pues no pudieron ingresarlos a, no pudieron ingresarlos a, lo que es al, al, al centro del inacid, porque le estaban realizando la necropsia respectiva. Entonces, los doctores lo que acaban de indicar es de que terminándose la necropsia van a presentar los tres cadáveres para que sean identificados, pero dentro de una fuente, pues dijeron de que hay un señor que, por las características que presenta, ya las, ya las familiares, ya están simulando de que es efectivamente el cadáver de Odilio López González. Nosotros estaremos a la espera acá, que se termine la necropsia, para confirmar si es el, si es el cadáver de el señor Odilio que había aparecido, desaparecido el veintitrés de noviembre. Gracias Oscar por esta información, sabemos que tú estarás ahí al pendiente de informarnos cuando se confirme esta noticia, información que está en desarrollo en este momento. Y nosotros continuamos, llega el momento de Marisol Padilla y su esperado pronóstico del tiempo para el inicio de la semana. Adelante, buenas noches. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta, el estado del tiempo. Gracias Gloria, muy buenas noches a todos ustedes, mañana lunes vamos a continuar con temperaturas frescas, tendremos alguna llovizna o lluvia intermitente en departamentos como Quiché, Alta Verapaz e Izabal, mientras que para la ciudad de Guatemala el pronóstico es de muy pocas nubes, no tendremos llovizna, al igual que en todos los departamentos situados en la costa sur, en el occidente, en el departamento de Petén y sectores de todo el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas vamos a comenzar en la meseta central y occidental, a 6 grados centígrados podrían bajar durante la noche en Quetzaltenango, a 5 en Totonicapán, a 8 en Chimaltenango, Zacatepeque y Huehuetenango, solo la con 7 grados al igual que San Marcos, la ciudad de Guatemala con temperatura fresca de 11 grados, esto durante la noche, mientras que al mediodía el termómetro podría subir entre los 18 y los 20 grados centígrados. Todos los departamentos de la costa sur se mantendrán cálidos, temperaturas entre los 28 y 34 grados para Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa con 27 como máxima, una mínima durante la noche de 17 grados, la costa de Jutiapa se mantendrá entre los 24 y los 32 grados, Quiché entre los 7 y los 18 y el departamento de Izabal entre los 19 y los 25 grados centígrados. Mañana lunes comenzamos el día con los primeros rayos de sol desde las 6 horas con un minuto y este se ocultará a las 17 horas con 31 minutos. Eso es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche de domingo, les saludó Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Gracias Marisol y se inicia la Navidad y con ellas el primer reporte de esta época de Las Inolvidables. Pacific Oil, venís con nosotros, presenta. ¡Ah, qué alegre! Ya se siente el ambiente navideño. Esa época del arbolito y del parque con pista de hielo. ¡Ah, sí! Y de la época de la aprobación del regalo legislativo. Digo, préstamos y presupuesto. Pues hace poco nada pasaba en el Congreso. Y por obra y gracia de saber, ¿ni qué? Los diputados esta semana juntaron 80 votos. Y aprobaron el préstamo millonario. ¿Qué, qué? 237 millones de dólares. Que vienen siendo 1.800 millones de quetzales. O sea, más que su aguinando. Y el mío juntos. Pero, ¿y no que estas cosas se aprueban con 105 votos? No, ahora todo se vale con 80 votos. Gracias a quién. A estos. Pero el Partido Patriota no aprobó la deuda solito. ¿Quiénes le ayudaron? La bancada de los morados. Todos. Gana. Unionistas. PRI. Y asociados. Cuando los nenes solo votaron y se desentendieron. El moco del elefante se mueve así. Así, así. El moco del elefante se mueve así. Así, así. Los que no votaron a favor, la agarraron en contra de los morados. Vean ustedes lo que es la vergüenza. Todos de espalda. Así, así, así. Dando pena. Les da pena dar la cara, señores diputados, de cómo se vendieron. Hoy, esa alianza, que es la alianza que le dicen bocado de reina, porque está hecha de las sobras del pan. Y fue profético cuando dijimos que su candidato se le decía el bonsai, porque no va a crecer y solo pisto vale. El presidente Moadi no daba la palabra. 84 cacos, 84 raptaros en su cara, se los digo. Están endeudando. Para continuar con la discusión. Y algunos recurrieron al famoso altoparlante. Yo no sé. Si no entienden, les hablan quiche ahorita. Quien te chiquitad. Todos los que están aquí, si no se arrepienten, hay un dios que está en el cielo que algún día los mete en el infierno a todos. Ya entre tanta aligata, ya ni las canas de don Oliverio respetaron los parlamentarios. Estamos cumpliendo con nuestra obligación como partido de gobierno. Nosotros, señor presidente y honorable pleno, y voy a agradecerle a las personas que con el respeto que se les escucha, lo escuchen aún. Ese es parte de un principio de educación. Bueno, no pueden pedirsele peras a Lormo, dice. Nosotros, señor presidente, votamos. Con todo y los gritos, los diputados nos endeudaron más. Y a los que se oponían, les faltaron ganas. Hasta la URNG votó a favor. ¿Y el presupuesto? Si eso todavía existe, pues. El presidente Otto Pérez dice que no negociará nada. Yo realmente no miro la posibilidad de rebajar dinero del presupuesto. Pero ella dijo que sí. Estamos dispuestos y abiertos a poder platicarla y explicarles por qué en algunos rubros nosotros no podríamos aceptar esa reducción, aunque en algunos otros sí podríamos tener a cuenta. Él dice que trabajen los diputados. Nosotros no nos damos por vencido hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Veremos qué dice ella. I'm the pachuco king, señorita linda. Mi coche, échale a mi corazón, cosas bonitas. Cayó otra vez. ¿Quién? Mr. E. M. O. S. H. La excuñada de la nación. Ahora dicen que por estafa. Ella dice que no y le echa la culpa a una persona. Sí, a la doña. Sandra Torres Casanova, Álvaro Colón. Los responsabilizo a ellos por todo lo que me pase a mi familia y a mí. Gloria Torres olvida el amor de hermanas. Y le dijo de todo. Mejor que le pida adiós mucho porque uno no debe ser rencoroso, mucho menos en política, que soy su sangre. La doña guardó silencio. En defensa de la doña salió este parroquiano. Yo simpatizo con la bella licenciada Sandra Torres Casanova y le tengo un gran cariño. Que confiesa su amor por la dama verde. No les miento, aquí tengo yo. Aquí está mi DPI. Y mire, aquí está la linda licenciada Sandra Torres Casanova. Miren, tan linda. Tan lindo, angelito. Así es como me gusta a mí que sean nobles y que quieran a la gente pobre. Ve, eso de dar bolsas sí genera simpatía. Otra que busca simpatía es la otra doña. Aquí, defendiendo a los periodistas. Hay muchos que no entienden que la labor del periodista es trasladar la información tal y como es. De todo corazón, les deseo un feliz día del periodista. Funciona a muchos niveles. Así que termine de gastar lo que tienen en las compras navideñas. Y recuérdese que a veces la suerte puede estar de su lado. Como el chompipe que sobrevivió al día de Acción de Gracias. O como a Gloria Torres, que al final salió libre y con caso cerrado. Ah, ¿y los diputados? Eso sí, ya tienen para su Black Friday. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Oto Ángel. Y Ben Keichin. Tan lindo, un angelito así es como... Me gusta a mí que sean nobles y que quieran a la gente pobre. ¿Está muy lejos? Se voy muy lejos. Vamos muy lejos. No vamos a puertos, carreteras, pueblos y grandes ciudades. Vamos lejos, pero vamos por buen camino. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Gracias por su sintonía. Feliz noche. Feliz noche. Guatevisión.